El nombre del mamá, el mamá te entregará hoy en mis manos Y yo te venceré, y yo te venceré Porque el peleará hoy de mi lado Y toda la tierra sabrá que Jehová no te podré No te podré, no te podré No te podré, no te podré Que Jehová no te podré Tú vienes contra mí, con espada y cabalina Yo vengo contra ti, en el nombre de Jehová Tú vienes contra mí, con espada y cabalina Yo vengo contra ti, en el nombre de Jehová Jehová te entregará hoy en mis manos Y yo te venceré, y yo te venceré Porque el peleará hoy de mi lado Y toda la tierra sabrá que Jehová Dios te podré Dios te podré, yo te podré Que Jehová Dios te podré Gloria a Dios, aleluya Gloria al Señor, dígale al que está a su costado Hoy día estás de fiesta